Hola desde el Campichuelo, hoy vamos a reproducir estas fresas a través de los estolones que es esto que tiene aquí. Esto le sale a la fresa y por aquí por la puntita le salen unas raíces y lo que vamos a hacer es meterlo en una macetita para luego transportarlo donde queramos. También se podría meter en tierra si la queremos reproducir en el mismo lugar. Pero bueno lo primero que vamos a hacer es limpiar todo esto que tengo aquí de acolchado de paja para que mantenga la humedad lo tengo para ver cuántos estolones hay y por dónde va toda la mata y arreglarlo un poquito porque también tiene alguna hierbita por aquí. Bueno vamos allá. Bueno pues ya hemos quitado de aquí casi toda la paja entonces ahora ya se ve todo más claro y entonces mira esto pues aquí hay un estolón de esto por aquí hay varios ves aquí hay otro por aquí hay otro hay varios entonces lo que he decidido es que los que no tienen hueco como este que ya se mete hacia este lado que aquí hay una madera y ahí hay otra no sé de lejos se verá ya están como muy en la esquina por aquí hay una plantita pues entonces lo que voy a hacer con esos es ponerle una macetita y a estos que todavía tienen hueco por aquí lo que voy a hacer es ponerlos en tierra para eso lo que voy a hacer en los que voy a poner en tierra donde tiene aquí el estolón que aquí es donde va a echar la raíz tendrá raíces chiquititas ya entonces ahí lo que voy a hacer es ponerle aquí un poquito de tierra así tamizada con compost así para que esté más suelto y enganche bien y luego lo mojaré un poquito y así se engancharán mejor y eso lo voy a hacer en esta lo voy a hacer en esta voy a hacer en esta chiquita y lo voy a hacer en esta y lo voy a hacer en otra que por aquí a ver mira esta queda toda la vuelta y en ese de ahí mira se ve el móvil aquí mira el móvil con el cable anda bueno y las otras estas que se van hacia las esquinas lo que voy a hacer es ponerla en una macetita bueno esta no esta a lo mejor la pongo aquí en tierra quizás sólo ponga en maceta las dos de arriba que están en la esquina así que venga vamos allá veis estos por aquí va el el estolón y entonces los metemos en en macetitas estar la punta de uno aquí hay otro entonces va todo el hilillo por ahí cada hilito que sale del estolón de una planta lo mete en una macetita y luego los otros como éste sale el hilo y lo he metido en tierra por aquí sigue y la punteja la he metido ahí aquí hay otro que metido en maceta porque estaba ya pegado a la piedra y aquí igualmente sale el estolón y los meto en tierra sale de la plantita y los meto aquí en tierra aquí se verá ves lo saco está ahí meto aquí así y lo tapó poquito y este igual entonces aquí ya pues cubro todo el hueco este que estaba vacío y ahora voy a darle un riego para que enganche todo bien vamos allá estamos agüita por aquí un poquito por aquí un poquito por aquí un poquito por aquí así y aquí los del suelo igual la macetita está también y en estos del suelo igual para que enganchen bien y ya de paso por lo riego todo bien y le metemos un riego a todo y así se refresca todo un poquito muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es meterle un poco de acolchado de paja para que aguante la humedad y ya está y así tenemos tenemos nuestras plantitas en tierra reproducidas en maceta bueno vamos a ver si metemos el acolchado pues ya está acolchado entonces así aguanta más la humedad y luego tendremos que tener cuidado con las macetas porque las macetas la tierra se va a secar antes entonces habrá que estar pendiente y de vez en cuando pues pues regar con el sol que está haciendo ahora habrá que regar las macetas por lo menos cada dos días porque hace bastante sol se podrían cubrir por aquí y todo así con paja hacia arriba y entonces aguantaría más voy a ver dependiendo lo que tenga que regar lo cubro por ahí un poquito con paja o no bueno pues eso es todo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!